¡Ey! ¿Qué tal chicos? Yo soy Perseveria, ¿no? Melani Baby Vamos a reaccionar a 2022, la adictiva y yo estoy en Quiles Calle 24 Y no vamos en la nave a mil por hora en la disco Y ya estamos controlando, que es soliendo Y no te enamores, que yo ya no estoy jugando Estamos generando de así Y ahora me tengo que estar soltera Justin Quiles, mira, la adictiva, mira, Calle 24, mira, 2022, mira, Instagram Perseveria, mira, Melani Baby Dicen que no eres la misma que ya el tiempo te ha cambiado Él me ha ganado Andas como un güey famoso por lo que me han comentado Pura mierda, si ahora mismo todos son verificados ¡Buenas! Dile que yo soy pasado, que no te faltan mis besos Baby, yo lo tengo claro, otro perro con ese hueso Fueron tantas las locuras, que en la altura no la encuentro Yo no me como ese cuento, que se te olvidó Todo lo rico No es por nada, pero le quedo criminal a Justin Quiles Bueno, me puedo confundirme, que en la actividad de Calle 24 Tengo que ver a alguno en particular a ver si me acuerdo Pero si no las escuchábamos Pero tengo que Justin Quiles le quedo bien La actividad Oye, no vocalista, creo que es por eso no lo he reconocido Sé que me extraño, se ha puesto un millón Puedes mentirle a ese pinche cabrón Pero me gusta, ha cantado acá Sí, ha cantado Ahí está, Calle 24 Qué flow Sí, qué flow Qué flow, mira su outfit y todo Y generalmente romperas Qué flow Oye, está duro el tema Sí, total Está muy, muy bueno Todos han roto, todos están rompiendo Pensábamos ni a llegar al hotel cuando tenía encima tu cuerpo Y lo hicimos en el asiento Que se te olvidó Todos los ricos Hicimos los dos Todas las vidas 2022 De desmentirle a ese pinche cabrón Qué flow Pero a mí no Se te olvidó Oye, Calle 24, ¿sabes qué? Lo veo como hasta color de voz reggaetón Pero le queda muy bien también el trap mexicano Pero Justin Keill es perfecto Perfecto Y la activa también Qué locura, güey Junte La noche que rompimos el sillón Sé que me extrañas Apuesto un millón Puedes mentirle a ese pinche cabrón Pero a mí no Se me olvidó Queda duro Diez de diez el tema Todos video Todos, todos, todos Todos, todos Se te olvidó Qué buen tema Palo, palo Oye, escúchame Esto puede ser un palo Realmente un palo, palo Vamos a ver cómo le va el tema Pero me parece que está muy bueno Muy bueno, muy bueno En todo sentido Muy bueno, de verdad Me gustó mucho, mucho, mucho Mucho